¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo estoy acá en Tryonline, chicos, y vamos a continuar con el show de YouTube. He visto a Francesco conducir un batallón por la parte trasera del Palacio de la Señoría. Creo que está buscando otro modo de entrar. ¡Eh! ¡Antes de que sea tarde! ¡Haz lo que puedas! Pues vamos a encontrar. Esta va a ser mi única misión en este... Francesco de Parchi, nacido noble en una ciudad fascinada por los Medici recién enriquecidos. A Francesco le enseñaron a odiar a la clase media y su rápido ascenso social. Observó con desaliento cómo el banco de los Medici eclipsaba el suyo y siglos de influencia en el gobierno de Florencia se escapaban entre sus dedos. Parece que el español le ha ofrecido una solución. En vez de competir en algo tan sórdido como la banca, Francesco solo tenía que hacer una cosa por los templarios, lo justo para poner a la clase media en su sitio. Matar a los Medici. Giovanni Auditore intentó detener a Francesco y encarcelarlo, pero los templarios se ocuparon de él. Ya. Doble. ¿Ok? No. Otra vez. Entonces, como les comenté, esto va a ser mi única misión en este episodio. No sé cuánto me devoré, no creo que mucho, la verdad. No voy a pelear con nadie, yo voy a irme directamente a este tipo. En la ciudad está en modo pelea, así que se van a entretener entre ellos. No sé cuánto me mandé, ¿eh? En modo pelea. Está en modo guerra, ¿eh? Sí. Dale. Vámonos, vámonos, vámonos. Mudo pelea. Que no tira. Ehm... Esto tiene que estar acá arriba, supongo. No estaba tan equivocado. Ahora... Ya. Entonces... Tengo que subir hasta ahí arriba. Ahí estaba... Es una mierda, nada. Ahí sí llegó. Pensé que no llegaba, por eso gestioné. Yo estoy intentando mejorar un poco mis movimientos. La verdad que me va a servir mucho los otros juegos. Ahora... No va a ser difícil ganarle a estos tipos. Realmente... Voy a pelear. Voy a pelear. Ahora no voy a pelear... Contra tipos que se están... O sea, que les da miedo. Me he sido todo un espadachín. Solo estás desmolando... De lo que es por nuestra hija... ¡Laaaa! ¿Qué pretendes de... Me he criado toda una espada con... Que... ¿Qué? ¿En la parte de la secundaria de... ¿El recuerdo de Lorenzo? Tu única recompensa será tu muerte. ¡Estoy cansado de este juego! ¡Guardias! ¡Acabar con él! ¡Guardias! ¡Acabar con él! Es un mamino... Es un mamón, güey. Un mamón... Un mamita así... La forma con que habla, güey, es como... ¡Oh! Arrogante, totalmente, estupidamente, totalmente estupido. Maricón. ¡No te me acerques! ¡Oh! ¿Se mató? ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Oh, mierda! ¡Qué tonteras! No sé si se mató o qué. Pareciera que no se mató. Pareciera que... no sé. No sé qué hizo, la verdad. Es como la única forma que tengo como para bajar, yo creo. No puedo hacer. No puedo hacer. No puedo hacer la distancia con el objetivo. Perdí la baja. A ver, el tipo de algún modo bajó. ¿Sí? Ahora, ¿cómo? No lo sé. Está yendo. Está yendo. De algún modo bajó. No sé cómo mierda bajó, la verdad. Ahí tengo que bajar. Ah, ok. Está yendo. Creo que ha mejorado un poco, la verdad. Ahora, voy por esta hueá. Es más fácil. Ahora Florencia te juzgará por lo que has hecho. Se acabó. Ahora, tengo tiempo, todavía, para poder jugar un rato más. Porque pensé que no lo sabía alcanzar. Pero, puedo jugar un rato más. Así que... Vamos a ver qué hace. En la venidera. Requiescat impache. Llibertad. ¡Libertad! Y aquí, ya, Florencia debería quedar libre. En esa parte. ¡Libertad! 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 ¡Pueblo! ¡Libertad! 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 ¿Fancesco? Ahora, los gráficos son malos, pero bueno... Tiene que huir, se tequean que a él otro y son 3 secuencias. Otra sincronización. Secuencia completa 4. Y bueno, voy a hacer esto, que es como la última hueá que me falta del eslabón. Por lo menos aquí. Y ya no hay ningún código aquí ni nada. Y ya podría pasar, algo va a pasar acá. No hay ningún código. No hay ningún código aquí. Pública de referencia en 1446. Está como reconstruyendo. Ahora está... ahora tengo esta misión acá al lado cuando tenía seis años me caí al armo me hundí en el agua y todo se volvió oscuro estaba convencido de que iba a morir pero me desperté al oír llorar a mi madre junto a ella había un desconocido que sonreía empapado en agua mi madre me dijo que él me había salvado así empezó una larga y próspera relación entre dos familias la tuya y la mía siento no haber podido salvar ni a tu padre ni a tus hermanos no tiene por qué disculparse pero creo que jacobo de patsy tuvo que ver con sus muertes y también con el ataque contra usted debo encontrarlo ese cobarde huyó antes de que lo arrestáramos ¿tiene alguna pista? no se han escondido muy bien ¿se han? jacobo no es el único conspirador que logró hoy si trabajan con jacobo seguro que están involucrados en el complot contra mi familia ¿puede darme sus nombres? Antonio Maffei el arzobispo Francesco Salviati son tres ¿eh? Estefano de Bagnone y Bernardo Baronchen Arzon Cuadro bien iré a ver a mi tío tiene hombres repartidos por la comarca espera antes de irte una página del códice la cogí de los archivos de Francesco de Patsy pues estaba claro que él ya no la necesitaba siempre me han interesado las antigüedades y a tu padre igual esto también tiene mucho valor para mí acéptalo como regalo que el señor te proteja seguramente van a dar plata las constelaciones de Patsy no sé si me dieron plata la verdad jacobo de Patsy el dinero este sujeto era el jefe de la familia Patsy y dirigía sus negocios bancarios era socio de Lorenzo de Medici y no tenía nada personal contra él así que contrató a cuatro templarios para que quitaran a Lorenzo de en medio Bernardo Bandini Baronchen Bernardo que aborrecía a los Medici por el exilio de sus primos llevaba la contabilidad del banco de los Patsy durante el día y de noche mataba en nombre de los templarios Baronchen fue quien asestó el primer golpe Estefano Davagnone conocido por su crueldad Bagnone fue adictado en Roma como sicán de los templarios fue Bagnone quien apuñaló a Lorenzo de Medici por la espalda Antonio Maffei testigo del saqueo de Volterra por mercenarios florentinos Maffei culpó a Lorenzo y se unió a los templarios buscando venganza Maffei fue el que hirió a Lorenzo en el cuello el arzobispo Francesco Salviati convencido de que sería el próximo arzobispo de Florencia Salviati se enfureció cuando Lorenzo se interpuso en su camino mas los templarios estaban allí para sanar sus heridas fue Salviati quien dirigió a las tropas templarias contra la ciudad misión de asesinato misión de asesinato misión de asesinato ¿será importante? una buena pregunta el que se dice mira he marcado el palacio Medici en tu mapa para alcanzar el 100% de sin conexión con Exxor debes entrar en él entonces me marcó en el mapa el palacio yo voy a ir más que por el palacio voy a ir por el por la atalaya yo creo que eso va a ser el último voy a ir a hacer un Exxor creo que va a ser el último que va a hacer un Exxor va a ser el último que va a hacer un Exxor esa es la última atalaya que me falta en esta ciudad y ya me da visión completa bueno ya tengo prácticamente la visión completa me falta más ahora misión de asesinato no sé que será obviamente es matar a alguien pero no sé si es parte de la familia de Medici o simplemente es una visión de asesinato o simplemente es una visión de asesinato o simplemente es una visión de asesinato no tengo que ver pero ya cambiaron los guardias fíjense los guardias que hay ahora esos guardias a mí no me hacen daño o sea ni se van a meter conmigo tampoco ya no controla los templarios en esta ciudad así que lo hace un poco mejor que problema tienes por qué no cambie no puedes estar aquí arriba 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 ¿quién es? ¿es un guardia de los míos? sí, es un guardia de los míos ya me equivoqué me equivoqué no he dicho nada aún me siguen vacilando a pesar de que ayude y toda la mierda y la mierda a ver se siguen subiendo a la puta vida pues con esto yo debería haber actualizado el último pedazo del mapa y claramente ya no hay nada o sea está esto refugio templario no sé qué será la verdad o sea me llama la atención eso eso me llama la atención me llama la atención voy a hacer la misión principal y me llama la atención eso tal vez son dos cosas que voy a hacer ah miren dos misiones de asesinato ni siquiera una no me llama la atención eso y la misión principal si son dos misiones de asesinato ¿por qué no es tan importante? así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse dejen like, comenten, comenten, compartan el canal y los veo en un próximo episodio gracias inscritos gracias gracias